Hola muy buenas amigos, aquí seguimos con nuestra serie de Power Drive, aquí lo dejé en pause y voy a seguir la partida tal y como la dejé, así que sin más dilación vamos a continuar ese rally de Suecia. Perdón. Estamos aquí en plena batalla de... Joder. Ahí estamos. Aquí son unos cabrones que no te avisan bien. Por lo demás que no estoy comentando demasiado, pero es que estoy aquí concentrado porque si no, estoy viendo que el cabrón este me va a adelantar. De hecho, antes lo digo y antes pasa. Bueno pues, además el cabrón no deja ni marcas de ruedas. Venga, hombre. Venga, hombre, fuera ya de aquí. Ahí está. Fuera, fuera, fuera. Ahí, ahí. Ahí te creo. En la... Joder. De hecho, yo no sé si os fijáis, pero cuando aparece un humillo así negro del coche de vez en cuando, yo creo que ya que hay algo ahí gravemente dañado. Pues no... No tenemos que frenar ahí, si no voy a perder incluso más tiempo todavía porque me va a salir a la nieve y mejor no salirse. Lo mejor ahora es quedarse dentro del hielo porque vamos, esto resbala una barbaridad. Hielo camino, a ver, porque en verdad parece hielo. Y menos más que no te puedes ir a campo otra vez, si no, te quedas ya encallado allá en la nieve. Y bueno, ahí hemos corregido bien más o menos. Ahí vamos, enlazamos ahí y voy a frenar porque si no, me iba a ir a trolear. Venga, hombre, no te aparen más, coño. Joder, que malo. Venga, hombrejita. Es que frenar es casi pegado incluso. Venga, hombrejámoslo con el nitro y el autobús, aunque sea. Aunque ahora no lo aceptemos, pero venga. Casi es mejor soltar el acelerador porque cuando frenas también la inicia se te frena demasiado el coche. Y pierdes también muchísimo tiempo ahí. Así que casi es mejor, pues, en estos niveles de, perdón, de, de nieve, ¿no? Pues es mejor, como digo, dejarlo, en vez de usar el freno. Bueno, de hecho, en los primeros dos o tres galis no hace falta usar el freno, en verdad. En algunos casos con que soltéis el acelerador será suficiente. Y aquí, pues bueno, si os la veis muy apurada, pues sí, puede ser que tengáis que usar el freno. Pero, como ya digo, como usáis demasiado el freno también, os ralentiza demasiado. Y joder, y ya no llegas. No sé yo si, bueno, me quedo una vuelta, supongo que sí llegare, pero... No, esta es la última vuelta, de hecho. En teoría es rara, lo de quedar primero lo olvidaré. Y la siguiente ronda será más difícil todavía, o sea que... Que aquí, chungo. Además, tengo ya el coche hecho polvo, no me gira bien ni siquiera. Y bueno, vamos a hacerlo lo más rápido posible que podamos. Venga, hombre, ya os quiero ir a media hora quedando bien. Pero bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. No voy a seguir porque... Pues bueno, la idea era que estuviera en la forma del otro, pero bueno, no puedo ser. De hecho, aquí ya no ha sido 5 minutos de vídeo. Pero bueno, para quien quiera, hay que tener la contraseña y seguir por este rally conmigo, con el coche que tengo y demás. Así que bueno, un saludo, espero que os haya gustado y hasta la próxima. ¡Hasta la próxima!